¡Y todavía no tenemos suficiente fango! ¡No te preocupes, Titufina! ¡Hoy tenemos luna llena! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una investigación más. El día de hoy te traigo, ¿Quién fue en verdad Gargamel? Gargamel en realidad no era el malo de la historia, sino todo lo contrario, pues era un cura pobre de sotana negra, es decir, sacerdote de la orden dominicana que llevó a cabo la Inquisición en los siglos XII y XIII en Europa. Vivía en una iglesia con campanario, acompañado por su gato Azrael, que significa Israel, es decir, el pueblo de Dios. Este seguía al cura Gargamel a todas partes para ayudarlo a erradicar el mal. Se dice que los pitufos principales representan a los pecados capitales, es decir, gula, ira, vanidad, pereza, lujuria, soberbia, etc. Escondidos en la simpatía y en la ternura de los hombrecitos azules. Papá pitufo está vestido de rojo porque es la cabeza de todos los pecados capitales, es decir, él es el mismísimo diablo. Los pitufos eran espíritus malignos del bosque que se reproducían en los días de luna llena con algunos conjuros mágicos, es decir, con la luna llena aparecía un pitufo porque por medio de la luna le robaban el alma a los niños. La aparente inocencia de los pitufos es solo un disfraz para ocultar el mal de la tierra. Para otros, Azrael no es Israel sino el nombre del ángel de la muerte. Me gustaría saber todos sus comentarios y qué es lo que opinan. Hasta la próxima.